Buenas, ¿podría ponerme con la habitación de Coral Valdés, por favor? Gracias. ¿Aló? Coral, soy Alfonso, el cuñado de Francisco. No sé ni cómo te atreves a nombrar a mi Paco. ¿Ya tienes lo mío? Bueno, no exactamente. Quiero mi dinero o la cocaína de Francisco. ¡Y la quiero ya! No grites. Me planto en el cuartelillo y lo suelto todo. O mejor, me voy a la iglesia y le cuento a toda tu familia que la golfa esa y tú mataste a Francisco. ¿Entendido? ¿Tienes o no tienes la droga? Lo tengo. Te llevaré la droga. Ir en cuanto pueda, no te muevas de ahí. Es la habitación 112. Alfonso, ¿dónde te metes? Estoy en nuestra habitación, cariño. De lo que yo he estado haciendo. Ahora sí. Sí.